No, yo siento que el partido pasado hay muchas cosas buenas, o sea, sin duda los rendimientos, si uno va uno por uno, se tendría que comentar muchas cosas positivas de acá, o sea, vamos a Simón, y Simón lo vimos físicamente bien, cerrando su banda, Pavés también, la chilena Pavés allá cerca de allá, por decirte una acción, y todo lo bueno en el primer gol es el que presiona y pelea la pelota, entonces, y así Rocco, el nivel de Rocco Villagra, Diego, yo siento que el todo fue un tono muy alto, ahora de las características se van dando, una de las cosas que nosotros, sobre lo que va funcionando el equipo, es no perder profundidad, y la profundidad lo da siempre el momento de la jugada, creo que en ese sentido Pablo y Ariel son dos formas distintas de profundizar, ¿ya? Ariel con un tema más personal de una conducción rápida que es maravillosa, porque es una velocidad, su enganche y todo, y Pablo más de un juego colectivo y del entender desde la posición, entonces, yo te digo más en el contexto del juego, cómo se está dando, por la libertad y por las obligaciones que tienen de ser profundo, entre comillas, de llegar al gol, entonces, yo siento que eso, para mí, y se van ocupando espacios, y se van rotando espacios, como Ariel Césarra, por su perfil hacia adentro, también, que se suma mucha gente a hacer un tema colectivo de posición de balón, y eso va resultando en jugada, más allá de la que el otro día fue una pelota, excepto de esa sal larga, y que hubo, hubo, pero está ese, esa inquietud, esa dirección de llegar al arco real. Cobres Loa, después del 5-0, hizo cambio, está con un tema, con 4 o 5 jugadores muy ofensivos, y que lo hace muy peligroso a lo que tú dijiste, a los pelotazos, por las características. Pero también, si nosotros somos capaces de contrarrestar esto, nos podemos posicionar en la forma que nosotros queremos jugar, que es más colectivo, porque los espacios son muy grandes. Cada día menos paja, ya recuerdo a José Tignado, Peñalillo ya está entrenando toda la semana bien, así que nos queda Mañasco y Marri, que están ahí, Vidal, que es un poquito más largo, y son los que están afuera y que no podemos ocupar. Así que, sumando gente, y que es súper positivo, porque crea competencias, siempre le hablo lo mismo, de la competitividad que a mí me interesa, que suben los rendimientos de todos, y más cuando las cosas funcionan, quieren estar. Cobres Loa, equipo difícil, Emiliano, es un entrenador muy difícil de ganar, que lleva mucho tiempo, con mucha experiencia, que maneja también la altura, la forma, hizo dos años seguido, dos temporadas seguido para tratar de subir a Cobres Loa, el segundo lo logró, este es su tercer año, entonces hay un montón de conocimiento sobre el contexto, de lo que como local lo juega el fútbol, entonces por su cancha, por todo, entonces todo lo hace muy complejo, y además que después del accidente de Palestino, el equipo subió, fue capaz de salir de esa derrota tan dura, y conseguir dos triunfos muy positivos, el último de visita, que la verdad, para cualquier equipo, es demasiado alentador cuando logra un resultado así. Entonces, no nos vamos a encontrar un equipo que, en cierto modo, tiene muy claro jugar, es muy peligroso lo ofensivo, que sumo a Monroy, a Tenenzo Ralde, a, a, ¿cómo se llama?, a Arancidia, a Bravo, entonces, ¿no?, somos gente bien peligrosa, rápida, veloz, que pueden definir, y pueden rotar en posiciones, el último partido han rotado en posiciones, en la forma también de pararse, en la cancha, en el sistema, así que, bien complejo, bien complejo, y bien complejo por lo que es el nivel de técnico que tiene. Creo que el último partido nos llevó a un nivel muy superior a lo que veníamos haciendo, por lo tanto, teníamos que tener mucha precaución de la forma que, el contenido de los entrenamientos, pero ayer, hoy día, ya más normal, y la verdad que muy entusiasmado, con mucha energía también, como tú dices, de saber que estos tres puntos, que peleados de visita, pero que nosotros queremos, y que nuestra idea siempre es el protagonista y el pilar, desde ahí, el, 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 estar siempre en los, en los lugares de avanzada, eh, también estamos con la misma energía, sabiendo lo que es Cobreloa, entonces, la preparación está sobre, siempre, como siempre, todo lo que nos corresponde de video y todo, mostrándole la, lo que ha hecho el último partido de Cobreloa, su cambio después de, del partido palestino, y cómo los ha enfrentado uno del local con Correosal y Calera, y desde ahí estar preparado para los, para ellos, y después tratar de, de, sobre lo que ellos nos proponen, podernos posicionar de la forma que lo, que, que lo estamos haciendo, así que, eh, en eso, de información y todo, sabiendo, y, eh, el esfuerzo que, no, no, le exigió a los jugadores, el partido pasado, pasó, para sobrepasar un equipo como, como, como Auger, de la forma que se hizo, para llegar en el mejor estado, en el mejor estado posible para, para este, para este Cobreloa, y enfrentar, este, esta parada, a lo mejor con esos tres puntos, para nosotros. El contexto es, de, 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 de jugar con el Nacho Núñez, es que, él puede empezar de un poquito más atrás, un poquito más adelante. En el contexto del juego, o de las dificultades que nos, que nos, que nos llevan, por la altura, por, por tarde de visita y todo, generalmente optamos por esa posición, de venir un poquito más adelante, como fue con, 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 en, en, con, en el Salvador, con Cobresal, donde él siempre estaba más, acerca de, de Bruno, y desde ahí, de local, por, por la disposición, porque tiene una obligación como local, está, uno lo ve más suelto. Pero sin perder la agresividad que ha mostrado el último partido, que yo creo que, que eso ha sido un avance tremendo, en sus características, como jugador, que no se lo veíamos generalmente, la agresividad que está teniendo, y la capacidad de desplazarse, fue el que más corrió el, el partido pasado, pero también el que, está quitando más balones, por la agresividad que está mostrando, entonces, eh, son esos avances que, que esa es la victoria, si tú me dices, el gran cambio es ese. De un poquito más atrás, un poco más adelante, según el contexto, cómo se va presentando el juego, y qué jugadores nos presenten, eh, también Coreloa, que son, en la última ya, en el camarín, de decir, bueno, te toca un poquito más desde acá, o desde, un poquito más adelante. Mientras tengamos nueve, o no sea una cosa final, por, por cualquier cosa, tenemos, o sea, se contrató, y vamos a seguir, en esa tónica, y, 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 Franco Fría, el otro día, demostró que, que estaba a la altura para jugar de nueve, a sus características, como lo dije en la conferencia pasada, y, si tenemos a Damos, también tenemos una garantía de altura, los balones detenidos, de visita, hay un montón de, de situaciones, que lo expliqué el otro día, que también nos da pie, para elegir los jugadores, eh, elegir este nueve, pero nosotros hoy día, como alternativa, hemos usado a Damos, a Fría, y a Norambuena, y van a seguir siendo nuestra alternativa.